Sabes que he perdido tu amor, que mi cariño ya no te hace falta No es necesario esta vez, que no me pidas perdón Y es la verdad, yo me lo esperaba Este es el tiempo que yo, tengo vida que vendí Y desde entonces nada es igual Tú te atreviste a vivir, mucho cariño por mí Y eso me dio de mal Te descubrí el amor, María Vienes aquí después de más Quiero decirte, decirte Tus traiciones en otra lugar Y al descubrir lo que sabes jugar Pero no piense que queríamos dar Vente muy lejos, no fue más, más Porque si vienes, te va a ir más ¡Vamos! 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 Marafina, me falta el camino ¿Cómo van a rezarme que el perro tomó? Pero mi cariño, ya no me hace falta No es necesario esta vez No es necesario, es la verdad Yo no me lo esperaba Es que me siento que yo no me he jugado por ti Desde dos hasta dos y más Tú me tuviste a mí y yo mucho cariño por mí Y eso me ayuda de más Me destruyendo a todos los mayores Vivimos aquí después de más Y no despierte, no puedes seguir Con frustraciones en la placa Y no destruyendo a todos los mayores Pero no piense que quiero apostar Que te voy lejos, que no me vas más Porque si vienes, que no quiero Y no respira ¡Suscríbete al canal! Quiere que no venga Y ya Y ya no la quiera 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 Cómo no le sabe Que el verdad no fue En mi cariño Y el material se falta Como es necesario esta vez No lo he esperado Y esa verdad Yo me lo esperaba Desde el tiempo Que yo creo que no te mentí Desde entonces Me decida Tú te viniste a fingir Mucho cariño por mi Y eso Me dio en más Tú me eres Tu vida en lo peor Tú me tienes aquí Después de más Quiero decirte Para que seguir Con tus tracciones En tu voluntad Y a descubrir Lo que estaba en su piel Pero no voy a hacer Y quiero apostar Desde muy lejos Tengo que Miller Que trabaja P water Tengo las malas Y estoyltive Su otra Y association Esta salida Uno En el entrada Otra Tengo las malas Pero应该 ¡Gracias! ¡Gracias!